El racismo es la forma más baja, más crudamente primitiva del colectivismo. Ayn Rand, la virtud del egoísmo. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la novela más importante de toda la historia. El capítulo 65 aclara la identidad del Caballero de la Blanca Luna y luego regresa al problema morisco al terminar la historia de Ricote, Ana Félix y Don Gregorio. Los lectores atentos no deberían sorprenderse al descubrir que el Caballero de la Blanca Luna es Sansón Carrasco. Por lo tanto, la revelación formal de su identidad puede parecer artificial, pero se hace hincapié en el contraste temático entre la fantasía caballeresca y el realismo burgués que hemos estudiado a lo largo de toda la novela. Por ejemplo, Carrasco confiesa a Don Antonio que, a pesar de que su misión es de piedad con respecto a Don Quijote, le tengamos lástima todos cuantos le conocemos, y entre los que más se la han tenido he sido yo. También ha sido impulsado por un cierto deseo de venganza con respecto a su anterior derrota como el Caballero de los Espejos. En cierto modo, esto alude a los orígenes de todo tipo de violencia como fenómenos recíprocos. Imaginad una lucha local entre dos caballeros medievales que se convierte en el motor del expansionismo imperialista de España. Por el contrario, después de la derrota de Don Quijote, Don Antonio y una horda de muchachos siguen a Carrasco hacia Barcelona hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Es la quinta posada de la novela, y no es otro que el Caballero de la Blanca Luna quien se hospeda allí. Esto delata que la moral del comercio mundano es el antídoto a la agresión caballeresca. La misma idea aparece cuando Don Antonio ofrece ayudar a Carrasco, y éste afirma que el negocio va según lo planeado. Respondió que ya una por una estaban en buen punto aquel negocio de quien esperaba feliz suceso. El fin de la aventura militar está cercana cuando Carrasco vuelve a casa, colocando simbólicamente su armadura encima de una mula, hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto sobre el caballo con que entró en la batalla, se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria. ¿Sabías qué? Sansón Carrasco es estudiante de la Universidad de Salamanca, fundada en 1218. En los capítulos 3 y 4 de la segunda parte, interrogó a Sancho acerca del hurto de los 100 escudos en Sierra Morena. Mientras tanto, el consejo que Sancho le ofrece a Don Quijote enfatiza el mismo aspecto moral. Volvámonos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Esta es la mayor lección de Don Quijote, de acuerdo con los lectores posteriores como Voltaire o el gran filósofo español José Ortega y Gasset. Y el mismo Sancho parece haber aprendido su lección. Y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado, yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto si vuestra merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. Levantes ahora teje la discusión filosófica y política entre Don Quijote y Sancho con el resto de la trama morisca relacionada con Ricote y Ana Félix. Don Antonio informa que todo está bien con Don Gregorio. Don Quijote recibe la noticia con cierta satisfacción, pero observad cómo él todavía tiene fantasías de la violencia caballeresca y cómo se lamenta de su propio destino como algo femenino. En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés, porque me obligara a pasar en Berbería, donde con la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a Don Gregorio, sino a cuantos cristianos cautivos hay en Berbería. ¿Pero qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede tomar arma en un año? ¿Pues qué prometo? ¿De qué me alabo si antes me conviene usar de la rueca que de la espada? Misión Quijotesca ¿Cuáles dos filósofos antiimperialistas fueron influenciados por el regreso de Don Quijote a su casa? A. Voltaire y Ortega B. Dewey y Rorty C. Castiglione y Heidegger Respuesta correcta A. Voltaire y Ortega Están ocurriendo muchas cosas aquí. La conclusión de la historia de Don Gregorio recuerda la versión más pasiva de la caballería modelada por Pérez de Viedma en la historia del cautivo. Y al igual que con Viedma, hay algo autobiográfico en este retrato del caballero loco convertido en una hilandera. Podríamos pensar en el contraste entre un soldado y un escritor, como la que existe entre un hombre y una mujer. En este sentido, como Don Quijote, Cervantes también se ha feminizado. Esta misma idea conduce claramente toda la confusión de género en torno a Ana Félix, vestida como un capitán de Argelia, y Gregorio, vestido como una morisca. Por lo tanto, el narrador pronto informa que Gregorio se ha transformado, aunque Don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer. En el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo. Ahora Cervantes sutura la herida abierta del problema morisco. La imagen de la reunión entre Ana Félix y Don Gregorio es neoplatónica. Es como si las mitades femenina y masculina del alma española se reunieran. El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Se expande la resolución por el hecho de que Ricote demuestra el carácter liberal y el renegado se reincorpora a la iglesia católica. Finalmente, Ricote pagó y satisfizo liberalmente hacia el renegado como a los que habían abogado al remo. Reincorporóse y redujose el renegado con la iglesia y de miembro podrido volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento. Eso es todo por ahora. Ahora, entérrate de lo que ocurrirá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!